Acaban de llevarse amigos míos, la final de la LLA 2022 en apertura Que son los Viajes Stratis Vamos por aquello Stratis Estamos al aire Estamos al aire ¿Qué pasa? No para, no me saques la partida Poneme la partida, poneme la partida por favor Está bien, estamos bien Que tenemos un asesinato doble par de acelerator Increíble lo que estamos viendo ¡No, boludo! ¡Asesinato triple! ¡Basta! ¡Está pasado! ¡Triple asesinato! ¡Pueden empujar a ganar! ¡Por favor! ¡Llevanle el salario a ese desgraciado! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Es un trundel! ¡Es un trundel! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Oy, qué bugueado se vio eso, mi querido Vasco! No entendí nada Pero es kill a favor del equipo de Team Ace Grel tiene que gastar el destillo Lisa está encerrado Pilar de Bugle llega vivo Y llega Stratis Lo van a encerrar nuevamente Se escapa Lisa es un mago ¡No le va a alcanzar! ¡Va a ser otra kill para Team Ace Y tú también A Team Ace ¡Uy! ¡Por favor! ¡Es que hasta me duele, manito! ¡Me duele! Y ahora tienen que salir Se van para adelante nomás El equipo de esta Se viene la pelea Casi casi se viene la acción ¡Se queda sin daño! ¡Y me echaste lo! ¡Y por favor! ¡Me quedo sin palabra la tiendula! Adivina por qué lo ganaron Es inútil Es un champion menos el Pyke ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! 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 O sea, lo que me refiero es Vamos a tener el mundial ¡Ah! ¡Ya no voy a decir nada! ¡Ya hagan lo que quieran! ¡Estremen ustedes! ¡Estremen ustedes! ¡Estremen ustedes! ¡Mirá! 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 No Nathanael Allan Nathanael Allan Fantástico ¿Te puedo decir a Allan no mas? ¿ISE retour a suANS? ¿Por qué equipo vas? Voy por Aestralis Para empezar ¿Que son los viajes a Aestralys? ¿Por Aestral será? Si Mire, ¿cuál es su jugador favorito? Por quién vino a alentar a AIST? ¿Por quién vino a alentar? Si trabajo con ellos Eeeeh.... Perfecto, ¿estamos en vivo? Listo, estábamos. Adiós. ¿Cómo decís vos? Yo cambiamos solo y yo quedaba acá solo. ¿Quién crees que va a ganar? Y la segunda partida no la vi, estuve boludeando por ahí y vi que Strali le mandó boletas. Tiene que elegir, pelear. Uy, qué buena iniciación por parte de Strali, qué maravillosa. Es que es muy buen combo, es que es muy buen combo. Mía gasta el destello, la acaban de ultear, me parece a vivo y lo van a ultear. Lo llevaron al infratumbo, lo van a llevar a bronce 5, lo van a llevar a hierro, se va a morir. Esto podría ser victoria, amigos míos. Esto se va a acabar acá porque tienen abierta la base, vienen los súbditos. Hace que se van la reta, porque no pueden ser uno contra cinco, señoras y señores. Asesinándolo para Vikings. Están todos muertos, señores. Y tenemos un... EXTERMINIO Para Team Ace, que en su primer split jugando a LLA. El mismo split en el que lo descubre en la liga. Nuevamente, Team Ace, un equipo con un chileno, un equipo con jugadores recién nacidos. Acaban de llevarse, amigos míos, la final de LLA 2022 en apertura. Y van a ir al MSI, irán a Corea, irán a Busan, a representar a toda la TAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!